Hola, ¿quién? ¿Abra? ¿Abra? ¿nessjú? ¿sí? ¿ya? ¿no? ¿sí? ¿amén? ¿하는? ¿sí? ¿alク tanto? ¿sí? ¿no? 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 yo ¿Puedo decir que somos bonitas? ¿Puedo decir que soy yo? ¿Por qué son los padres? ¿No? Y o ¿Tu te prends el alcohol? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Dónde te demandas? ¿También está? ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.